¡Suscríbete al canal! Un amigo que está mirando la mañana del 11 que me hacen llegar los saludos. Uruguay tiene un montón de talentos, algunos que tienen más visibilidad que otros en distintas disciplinas, en el deporte, en el arte, en la cultura, en el mundo empresarial. Y Uruguay tiene un campeón del mundo, un tetracampeón, cuatro veces campeón del mundo de rally. Hablamos del rally Grupo N, que determinada característica específica, técnica, de las categorías de los autos de rally. Y nos referimos al señor Gustavo Trelles. Un Gustavo Trelles que supo obtener ese título tan prestigioso en los años 96, 97, 98 y 99 consecutivamente. Obviamente se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, le han hecho notas de todo tipo de pelo y color a Gustavo Trelles. Lo hemos tenido aquí en más de una ocasión. Pero ahora surge la idea de hacer una película. Pero una película no con dobles y con, bueno, emulando lo que fue, sino que es un documental. Que eso, en lo personal, que adoro el género documental porque tiene ese atractivo de lo real. Bueno, esta película sobre Gustavo Trelles, que se llama Todo es posible, se va a estrenar en el próximo mes de marzo. Diego Vigorito es un escritor, además de ser piloto, un hombre fierrero de toda la vida. Pero Diego Vigorito, además de ser el autor de un libro que se llama Una generación a fondo, el que hemos leído y está espectacular. Diego Vigorito tiene mucho que ver con esta película. Y queremos que nos cuente algo más. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del 11. Bueno, buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Te agradezco muchísimo esta nota. Yo te cuento cómo surgió esto a raíz justamente de ese libro que vos hablás. Un libro que, Diego, que a mí me motivó a hacerlo porque había una cantidad de historias maravillosas de nuestro automodelismo uruguayo. Que, viste, en charlas de asados, en ruedas de café, en horas y horas de haciendo hoja de ruta, que me contaban mis ídolos. Yo decía, ¿quién va a dejar esto que quede para siempre? Que la gente sepa, pasan las generaciones, viste, y después las historias si no se van perdiendo. Bueno, nos mandamos esa patriada, le hicimos dos libros de automolismo uruguayo, que la verdad que sobrepasó totalmente las expectativas que teníamos sobre la repercusión de todos esos cuentos. Pero lo que a mí me hacía ruido era la historia de Gustavo Trelles. No solo por los logros deportivos, o sea, de una persona que ganó todo lo que ganó, que más o menos todo el mundo conoce. Pero te repaso, siete campeonatos uruguayos de rally, dos campeonatos uruguayos de pista, dos campeonatos uruguayos sudamericanos de rally, cinco veces campeón de España, de rally y los cuatro campeonatos del mundo. Además de esos impresionantes logros que lo transforman a mi criterio en uno de los deportistas más grandes de la historia del Uruguay, eso es una historia de vida. Para lograr todo eso, todo lo que tuvo que hacer Gustavo, me parecía una historia que valía la pena dejarla plasmada de alguna manera en algo. Y ya los libros, viste, están un poquito pasados de moda y ya no tanta gente lee. Y hoy es la inmediatez de la imagen y la gente quiere ver, escuchar, ruido, color. Y bueno, me parecía que por el lado de un documental, película, la cosa iba bien encaminada. Se lo empecé a bajar la idea de la tierra a Gustavo y no era fácil convencerlo. Y menos viniendo de alguien como yo, que no tengo experiencia, que no era del palo del cine, era solamente un aventurero y alguien que le parecía que esta historia tenía que quedar de alguna manera. Lo junté con gente más a quienes convencí que esta era la historia que había que poner en la pantalla. Y bueno, me dijo, bueno, arranquemos con un compromiso muy fuerte. Si la vemos, cuando te preguntan, no me gusta, no sale de ningún lado, queda para los amigos en un asado. Y bueno, recogimos el guante, agarramos el desafío y la verdad que ya la vimos en cine un par de veces. Y no es por nada, pero es espeluznante. Es una historia muy, muy fuerte de vida, además de automovilismo. ¿Me entendés? Sí, 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 desde ya. Además, ese aditivo, Diego, de que estamos repasando parte de lo que es esta película. Fotos, imágenes, testimonios reales de lo que además, lo que era el rally en la década de los 90 y lo que es el rally hoy, con cambios desde todo punto de vista. Pero la riqueza de esta película que tiene un profundo contenido documental, que eso a la gente le va a hacer ver imágenes reales de lo que fue la carrera de Gustavo. Mirá, te cuento un poquito. Esta película, que dura una hora veintisiete minutos, tiene un componente de entrevistas actuales. O sea, hay muchas entrevistas actuales a tipos pesados. Carlos Sainz, Luis Moya, Fernando Parrado, el Cabeza Alfaro, Mario Huberti, gente también que vivió con él mucho toda esa campaña. Hay un pequeño componente de recreaciones, que había momentos que no están documentados, que nos parecía a nosotros que estaba enriquecida en esta historia, y las recreamos. Y después, todo el material de archivo espeluznante que tiene, te digo, por un lado, la familia 3, la mamá de Gustavo, fue juntando y recortando y armando álbumes año tras año de toda la carrera del hijo. Y es una cosa impresionante el valor que tiene eso. Películas que fuimos encontrando de todos lados, gente que nos arrimaba filmaciones. Teníamos bastante diagramada esta película ya. Cuando Gustavo estando en España me llama y me dice, acá hay una persona que tiene más de siete horas de filmaciones en altísima calidad de todos los rallies que yo corrí en España y después en el Mundial. ¿Qué hacemos? Y Gustavo, traete eso como sea, porque es la vida tuya, y trajo eso, y bueno, tuvimos que barajar y dar de nuevo, y aparecieron joyas que yo no te puedo explicar las cosas que van a ver los que puedan ir a ver esta película impresionantes. Diego, ¿cómo hacés? Porque vos sos escritor, tenés el métier de los libros, de la editorial, de escribir, de resumir, de compaginar, pero en una película, y más cuando te encontrás con todo este volumen de imágenes y de información que tenés que editar y que no te dan los tiempos porque si pones todo te queda una película de cuatro horas, ¿cómo hacés para seleccionar, para que a su vez no solamente haya lo mejor, sino que también haya un hilo conductor, que el espectador realmente salga después de esa hora y media de la película documental, y tenga una historia fehaciente de lo que fue la carrera deportiva de Gustavo? Bueno, yo te digo, a mí en lo personal, como tan fanáticos de automovilismo, me hubiera gustado hacer una película de cinco horas, porque hay... Y no te aburres. Pero horas y horas de cosas impresionantes, pero siendo realista y entendiendo cómo tenían que ser las cosas, logramos ir unificando y lo ganando todos los momentos más significativos de una vida, ya te digo que Gustavo empieza corriendo en moto, en Minas, con 15 años, en la plaza de Minas, y termina haciendo todo lo que hizo. Estos uruguayos que se fueron a Europa en una época que era como irse a la luna, porque hoy es celular, internet, todo, en aquel momento era a pedal, sin un peso, a vivir en un hostal, entre neumáticos, entre suspensiones, que cuando ganaban una carrera, con el premio de la carrera, se regalaban una noche en un hotel para poder dormir bien y ducharse bien, estar cómodos por una noche, corrían comprando las cubiertas de etapa en etapa, o sea que a veces la historia de Gustavo no se sabe tanto todo eso, que pasaron a la uruguaya, como tantos pilotos que han salido e intentando hacer la patriada, y en este caso con muchísimo de talento, pero mucho más de sueños, de esfuerzo, de garra, de meterle, terminó siendo tan exitoso. Yo recién decía que la película se estrena en marzo en Movie. El 13 de marzo va a ser el avant-premier, y a partir de ahí va a estar en los cines de todo el país, y bueno, por ahora estamos muy, yo con una ansiedad que no puedo más, porque la película la tenemos hace un par de meses ya pronta, una presión de todo el mundo que la quiere ver, la vio muy poquita gente, viste, que le mostramos, algunos expertos a ver qué opinaban, algunos que estaban en el momento a ver qué les parecía, y la verdad que he visto gente emocionarse, he visto gente, bueno, porque te lleva por momentos divertidos, por momentos emocionantes, por momentos de adrenalina, y es de una agilidad que pasás una hora y media, te digo que se te pasa volando. Ahora, Diego, vos también, ¿no?, del palo del automovilismo, ¿era más complejo el rally de antes que el de ahora? Porque uno puede decir, no, pero ahora, fíjate vos que están a la décima, uno ve las fechas del campeonato mundial del World Rally Car, y las definiciones son realmente muy finitas en cuanto a los tiempos, fuera de lo que sean los inconvenientes. Eso puede ser lo más difícil respecto a la época anterior, pero antes se corría con ausencias y con carencias por doquier. Bueno, vos contabas las características en las que corrió Gustavo, pero para vos, ¿era más difícil el rally de antes o el de ahora? Bueno, yo qué sé, a mí el rally me sigue apasionando, me sigue pareciendo que de casi todos los deportes del motor sigue siendo lejos el mejor, porque pasa que se sigue corriendo, como vos decís, a la décima. Pero antes, que había menos tecnología, que había no tanta comunicación inmediata, me daba la impresión de que tenía mucho más componente de aventura, y eso a mí me encanta. Lo dice Carlos Sainz en la película, nos deja ese testimonio, dice el rally sigue siendo pelunante, pero bueno, aquellos autos eran mucho más difíciles de manejar. Empieza hablando de los grupos B, no te olvides que Gustavo y Sainz, los dos corrían en el grupo B en España, corrían Gustavo con el Lancia, Carlos Sainz con un Ford RC 200, y explican lo que era manejar esos monstruos, con suspensiones que no son las de ahora, y todo eso, viste, corrían tramos más largos, yo qué sé, a mí me parece que tenía un condimento, Gustavo dice en la película, que él le queda el que corrió en la mejor época del rally de todos los tiempos, y yo creo que fue así, que era una época dorada del rally. Recién hablábamos del lanzamiento del 19 Capitales Histórico, y yo hacía referencia a lo que era la Copa de Oro, 19 Capitales, Copa de Oro Texaco, la década del 80, con aquellos pranks largos, donde los auxilios iban atrás de los vehículos, y era realmente de hacha y tiza, y era un sacrificio enorme, sin comunicaciones, que cuando se mostraban imágenes de noche en algún noticiero, era toda una proeza, era fantástico ver aquello, era otra cosa mucho más artesanal, y capaz que más pasional, hoy la tecnología ha logrado un papel central también en esto del rally, pero parecería como que antes era, ahora es mucho la máquina, antes era mucho más el talento del piloto y del navegante, ni que hablar. Sí, bueno, y no te olvides una cosa, yo esperaba todo el año para ver el 19 Capitales, y ver y tocar esos autos, y a los pilotos verlos de al lado, como ir al Pinar, una vez cada tanto que había carreras, y hoy prendés la televisión, y tenés lo que quieras en el acto, entonces te va apagando un poco, tal vez, esa magia, que había, me parece que eso ha conspirado un poco también, contra todo el deporte en general. Sí, sí, ni que hablar. ¿Qué expectativas tenés con la película? Lo han visto algunos expertos, vos tenés una ansiedad que no sé cómo hacés para controlarla, pero ¿qué pensás que va a pasar cuando el público la vea? El Oscar, vamos al Oscar. Bien, ¿por qué no? No, bueno, la verdad, la expectativa que tengo, la expectativa que tengo, mirá, yo sinceramente creo que la historia quedó muy bien contada, es una historia de inspiración, o sea que me parece que, espero que, lo que más quiero, es que esto sea un reflejo para una cantidad de jóvenes, y de chicos, de todo, cualquier rincón del país, que puedan soñar con emular a Gustavo, con emular a todos los que han hecho lo que ha hecho Gustavo, tratar de salir y sobresalir, y viste, ya te digo, de correr en motos en la plaza de Minas, a recorrer los lugares más insólitos del mundo, a acodearse con los mejores pilotos de la historia, de igual a igual, bueno, demostró que con muchos sacrificios se puede, y que inspire gente, y que inspire gente, y la película también que inspire gente a documentar más nuestro automovilismo, que tiene una historia tan divertida y tan rica, que está bueno que se cuente todo lo que hay para contar. Sí tendrá, porque estamos hablando de esta película documental de Gustavo Trelles, de su carrera deportiva, vos Diego, al comienzo de la nota, enumerabas rápidamente todos los títulos obtenidos por Gustavo, pero vaya, si hay pilotos uruguayos, que ahora y en otras épocas han triunfado, y han tenido logros importantes, somos una cantera también en materia de automovilismo muy importante, y una cosa que yo observaba en esas imágenes cuando Gustavo llegaba de correr en Europa, que como decía por ahí, todo un pueblo lo sigue, siempre se dice, bueno, pero el rally es para un público segmentado, es la gente que le gusta el automovilismo, que le gusta el rally, que le gusta la tierra, todo ese sacrificio, después hay otra gente que no le da bolilla, sin embargo, cuando llegaba Gustavo, era todo el pueblo que realmente iba a saludarlo, era un uruguayo triunfador, más allá de que fueran al rally. Yo creo que Gustavo logró algo, sí, contagió gente que no era del palo del automovilismo, mirá lo que me pasó a la otra vuelta, ¿te acordás que hicieron unas demostraciones, que trajo un auto en las canteras del parque Arrodó? ¿Cómo no? Si me acordé. Que van a ver imágenes en la película, bueno, que estaba, pero miles y miles y miles de personas. Yo estaba, ¿quién era que decía yo estaba? Que estaba en toda, ¿no? Yo estaba. Todo el mundo estaba. Gorsi, yo estaba. Todo el mundo estaba. Y bueno, una noche tarde me llegan unas imágenes media borronea, como de un video sacado de la época, bueno, un amigo que era un barra brava de Peñarol, del momento, uno de los jefes de la barra de los años 80 de Peñarol, me dice, yo estaba ahí viendo a Gustavo, alguien que no es del automovilismo, pero lo filmé y te mando esto, que sé que estás haciendo en la película. Ahí está, esas son las imágenes. Esas son las imágenes. Contagió gente que no era del automovilismo. Lo mismo que pasó con Gonchi, ¿verdad? Uruguayos haciendo cosas impresionantes con todo lo que conlleva ser uruguayo de lejos y sin presupuesto. Y bueno, y eso me parece que es lo que moviliza a la gente que después los transforma a estos tipos en ídolos, ¿me entiendes? Hacen algo fuera de lo común y demuestran que, bueno, que con esa impronta tal vez se pueda. Y por eso digo yo, que lo que yo espero de esto, más que nada, es que sea una historia de inspiración. Ahí estamos viendo la miniatura de Delevo 3, ¿no? Con el que obtuvo los títulos del Campeonato del Mundo, que bueno, fue furor también cuando se vendía ese autocontrol remoto, que era la réplica a escala del auto de Gustavo. Ahora, yo te pregunto, digo, ¿cómo van a ser para manejar la emoción de Gustavo? Es un tipo muy emocional, que además cuando se emociona no puede hablar porque no articula palabra. ¿Cómo van a ser cuando se enfrenta a todo ese público que va a venir a saludarlo? No le den el micrófono para que hable porque no puede hablar. Pero la parte emotiva de Gustavo, ¿cómo lo manejan? No, y bueno, Gustavo, realmente, primero, ya que estamos hablando en vivo así, te quiero decir, y dejar acá le cuento a la gente lo generoso que ha sido conmigo y con nosotros, de tenernos una confianza casi, que si bien es cierto que arreglamos, hicimos un pacto de caballeros, que si la película no quedaba como él, digo, la aceptara o le gustara, no la íbamos a sacar al público, pero a la vez nos abrió su casa, su vida, su corazón, de su familia, y nos dio, o sea, hasta por demás, te digo, impresionante la generosidad de él, porque bueno, si vamos a contar la historia, vamos a contar todo, y sí, se ha emocionado, nos hemos emocionado todos una cantidad de veces, porque hay cosas fuertísimas, ¿viste? de gente que ya no está, de situaciones y momentos que pasaron, cuando él llega ganando la primera Copa del Mundo al aeropuerto, que se abraza con su padre y su madre, por ejemplo, me imagino lo que debe ser para la familia ver eso, ¿no? Me pongo en mi lugar, yo todavía me acuerdo la emoción de mi viejo, cuando gané un par de dos horas, y me imagino lo que ha sido esto para ellos, entonces cuando no puede hablar, no le vamos a dar el micrófono, quédate tranquilo. Además, uno se siente incómodo, porque pobre Gustavo, realmente se emociona mucho, porque además, cuando recibe ovaciones del público, que lo aplauden, eso como que lo quiebra, y bueno, y eso habla también de esa caridad humana que tiene Gustavo, ¿no? a quien hemos entrevistado, con quien hemos compartido un montón de instantes, hace poco lo vi, me dijo, tenés que estar, porque habían hecho una van premier, me dice, me olvidé, me olvidé de decirte, porque fue un loquero la cantidad de gente, pero en marzo tenés que estar, así que por supuesto, como tantos otros colegas, y gente del palo del automovilismo, que se van a sumar a esta presentación, el 13 de marzo, a esta van premier, y después va a ser en los cines de todo el país. Ya te estoy comprometiendo, perdón Marcelo, ya te estoy comprometiendo a que vengas el 13 de marzo a acompañarnos, van a venir los copilotos de Argentina, viste, una cantidad de gente que va a estar bueno, la verdad, me parece que es una historia uruguaya, viste, más allá del automovilismo, es una historia de un uruguayo, hoy que tenemos, viste, tanta dificultad, para una cantidad de cosas, bueno, esta es una gran historia, de vida, y ya te digo, y bueno, a los que nos gusta el automovilismo además, es impresionante, porque la verdad, que los autos que manejó, los lugares donde corrió, los testimonios de los rivales, contra los que anduvo, lo tenemos todo apretado en una hora y media. ¿Cómo, cómo hiciste para meter todo en una hora y media, la verdad? Yo en una charla con Gustavo, en una entrevista, o sea, se me va el tiempo, me imagino una película con todo ese material, y además Gustavo, bueno, que recién veíamos, ¿no? Lancia, Subaru, Mitsubishi, ha manejado, la época en que corría en Uruguay, que corrió con Forescor, yo recuerdo un 19 de capitales, que corrió con FIA 147, creo que también corrió Julio Verges, con un 147, que lo ganó Gustavo, ¿no? Porque tuvieron problemas los SESCOR, que eran una categoría más grande, y ganó Gustavo ese 19 de capitales, y la tapa del diario, que en aquel momento cubría el rally, decía FIA 147, el chiquito que se hizo grande, porque de ahí, me acuerdo que la empresa Sandonato y Russo, lo nombro, porque no sé si existe, pero no importa, se disparó, porque la venta del FIA 147, así como fue la venta del FIA 125, o sea, Gustavo realmente, así como corría en la moto en Minas, después salió a correr rally, ahí tenemos esa imagen, mirá lo que es el FIA 147, ganando un 19 capitales, con el palo que le daban, y realmente era un auto muy rendidor, con un comportamiento sensacional, y bueno, y Gustavo después fue evolucionando, y siguió corriendo, hasta todo esto que veíamos en imágenes, pero después siguió corriendo, hasta el día de hoy Gustavo corre, corre un campeonato de campeones del mundo, es un campeonato del rally legend, lo corre en Europa, se está yendo, tiene dos o tres fechas que le encantan, se juntan todos, y la trepada del nido del águila, o sea, siguen despuntando ese vicio, y Gustavo no perdió las manias, habrá perdido el pelo, pero no las manias. Bueno, tuve la suerte, de ir a verlo correr en Italia, un rally legend, cuando hacían 10 años de la muerte, de Colin McRae, estaban todos, los campeones del mundo, o sea, Batanen, algunos corriendo, otros en el evento, otros, el hermano de McRae, hacia el cero, y Gustavo corrió en un lancia, con el bicho del buono, corrió de verdad, o sea, era una carrera de verdad, nadie regalaba nada, y el orgullo de ver al compatriota, al uruguayo, subido en la mesa, en la conferencia de prensa, de igual a igual, ahí en el hotel, con todos ellos, estaban todos los fenómenos, era una cosa, realmente, que te movilizaba, fue gran parte de la manija, de hacer este proyecto también, de ver, de primera mano, todo eso que vi en Italia yo, bueno, la verdad que sí, yo creo que, eso de 147, divertido, que haces el cuento, había un cuento divertido, para, los escorts se rompieron, es decir, 19 capitales, y Gustavo quedó con el autito chico, corriendo contra los, Peugeot 504, argentinos, oficiales, y el de Feio, Ameglio acá, y dice que largó en una que venía adelante, y se escondió en un embarcadero, en una estación de tren, para que los tipos no vieran la tierra, y siguieran acelerando, y bueno, esas son las cosas de Gustavo, ¿viste? Esa rapidez mental, esa, ese ganador empernido, todo eso, es lo que, refleja la película. Me imagino que esta película, va a estar, súper copada, este, me imagino, este, cómo, cómo estarás vos, que estuviste en toda la cocina, en la elaboración de la película, deseando que se estrene. El 13 de marzo, a van premier, en el cine movie, y después, van a estar en, en cines comerciales, digo, ¿cómo se va a poder ver la película, Diego? Sí, en cines, en cines comerciales, en todo el país, ya te digo, va, va para el interior también, y, y bueno, probablemente, estamos ahí, con alguna plataforma, charlando, un poco más adelante, para que se pueda, también, este, poner en, en alguna de las plataformas, y algún otro invento, que estamos por hacer, claro, pero por el momento, es arrancar en los cines, este, y recomiendo a la gente, que lo vea en cine, porque, viste, el ruido, de los autos, se te caen encima, la pantalla gigante, la magia del cine, que a mí me encanta, totalmente, es inigualable, sin duda, así que, ojalá pueda haberla, cuanto más personas posible, que, que salís movilizado, sí, sí, buenísimo, Diego, yo te agradezco, por este ratito, bueno, felicitarte por la película, aunque todavía no la vi, tengo alguna información, un poquito de lo que hablé, ahora contigo, pero bueno, si Dios quiere, vamos a estar en, en Montevideo, el 13 de marzo, participando de esta Van Premier. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias, por, por este rato, y te espero ahí, sí, claro que sí. Dale, gracias Diego, un abrazo grande, y hasta pronto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, señoras y señores, muy recomendable, Todo es Posible, es el título de esta película documental, sobre la vida deportiva, de Gustavo Trelles, 13 de marzo se estrena, 13 de marzo, la Van Premier, perdón, en el cine movie de Montevideo, y posteriormente, en todo el circuito, de cine comercial del país. Hacemos la pausa, a las 11 y 28, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!